La cosa que se posee es el imaginario Es un libro de red Que es lo que indica Todo lo que es la cruz ¿Dónde lo sé? ¿Dónde lo sé? La cruzada 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 Que sea Que sea Que sea Y Como me gana con La acol Ya le vi Puedo dormir Que sea La acol La acol Se llaman de mi agua Se llaman de mi agua La acol Que se llaman de mi agua y 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 No, no, no. Es como eso, con el corazón. ¿En qué tipo de apariencia también? Tienes que piupe y hay descarga. Si hay descarga, es como eso. Porque en esa vida, hay que encontrarlo con él. Es como ese que tiene el carbón, tiene que ver con el carbón. Hay que vivir en él. Es como eso. El niño habitó aquí, el coche, el coche, el coche. El reforce, los muebles del agua, el coche. Y también el maestro papá, el coche. El coche, el coche. El coche del agua. El coche, el coche. La coche te ayuda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.